¡López Opa! ¡Gutiérrez! ¡Gutiérrez a Muñoz! ¡Un gol! ¡In mi vida veo un gol! ¡Lado pedazo de gol de un striker! ¡La que se lo vemos por la segunda vez! Y se le... ¡YNSA! ¡La ponen manos a Muñoz! ¡Qué vergüenza! ¡Un gol! ¡López Opa! ¡A gutierrez! ¡Gutiérrez! ¡Gutiérrez a Muñoz! ¡Un gol! ¡In mi vida veo un gol! ¡Oh, true! ¡Lado pedazo de gol de un striker! ¡Aquí lo vemos por la segunda vez! ¡Y se le... ¡YNSA! ¡Ya ponen manos a Muñoz! qué vergüenza un gol, Gomes o pasa Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez a Muñoz, Muñoz, una, gol, en mi vida veo un gol, un gol, lazo, pedazo de gol de un striker, aquí lo vemos por la segunda vez, y se le, uy, se va por las manos a Muñoz, qué vergüenza un gol, Gomes o pasa Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez a Muñoz, Muñoz, una, gol, en mi vida veo un gol, otro gol, lazo, pedazo de gol de un striker, aquí lo vemos por la segunda vez, y se le, uy, se va por las manos a Muñoz, qué vergüenza un gol gómez o pasa a gutiérrez 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 a muñoz un pedazo de gol de un striker aquí lo vemos por la segunda vez y se le puse por las manos a muñoz que vergüenza un gol gómez o pasa a gutiérrez 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 a muñoz un gol pedazo de gol de un striker aquí lo vemos por la segunda vez y se le puse por las manos a muñoz que vergüenza un gol gómez o pasa a gutiérrez 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 a muñoz un gol pedazo de gol de un striker aquí lo vemos por la segunda vez y se le puse por las manos a un gol de un striker aquí lo vemos por la segunda vez y se le puse por las manos a muñoz que vergüenza un gol gómez o pasa a gutiérrez 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 a muñoz un gol de un lado pedazo de gol de un striker aquí lo vemos por la segunda vez y se le puse por las manos a muñoz que vergüenza un gol gómez o pasa a gutiérrez 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 a muñoz un gol de un striker aquí lo vemos por la segunda vez y se le puse por las manos a muñoz que vergüenza un gol